Tamaulipas también sufrió una agresión a balazos el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas. Esto fue afuera de su casa. Los primeros reportes señalan que recibió un impacto de bala en la cabeza y otra en el pulmón, por lo que evidentemente está muy grave. En el sitio se encontraron al menos cinco casquillos de bala, por lo que las autoridades rodearon la zona para comenzar con las investigaciones. Gracias por ver el video.